Tengo un dolor de cabeza, amigo, y solamente te pido gracias mucho, por eso también que tengo tres días. Tengo un dolor de cabeza, amigo, y solamente te pido gracias mucho, por eso también te pido gracias mucho, por eso también te pido gracias mucho, por eso también te pido gracias mucho. Te pido gracias mucho. Te pido gracias mucho. Te pido gracias mucho. Te pido gracias. 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 Te pido. Te pido gracias. Gracias.